El reciente ataque a un bus que transportaba estudiantes cristianos en Irak, que cobró la vida de cuatro de ellos y dejó 170 heridos, forma parte de la persecución a esta minoría religiosa, ante la cual las autoridades locales y la comunidad internacional reaccionan sólo con indiferencia. Los cristianos en Irak, que no poseen oleoductos, no tienen milicia y nunca han amenazado a nadie, vienen atemorizados ante los ataques de extremistas musulmanes que se esfuerzan en realizar una limpieza religiosa en el país con medidas terroristas. Ante el clamor de diferentes obispos, las organizaciones mundiales no han hecho nada para parar la masacre que vive la minoría cristiana y que hace algunos años cobró la vida del arzobispo de Mosul, Monseñor Paulus Faraj Rajo. En los últimos meses han sido víctimas de asesinatos por parte de extremistas musulmanes, un niño de tres años, una familia cirocatólica, un hombre de 55 años, dos comerciantes en sus respectivos negocios, un cristiano ortodoxo, entre muchos otros.